Vemos unas más lentas que otras, unas más rápidas que otras, ¿sí o no? Igual que en su familia, así como tiene un Espíritu González que no se sienta en su casa, el Ñuño que no se sienta, hay uno que también es bien lento, bueno, igual en la iglesia hay de todo, ¿sí o no? Pero independientemente de que tú y yo podamos pensar que esto de venir a la iglesia se trata nada más de nosotros, lo tenemos equivocado, no nada más se trata de nuestros problemas y de lo que Dios quiere hacer, de lo que nosotros le estamos pide y pide a Dios, se trata también de lo que Dios quiere de nosotras, de lo que Él pide de nosotras, de lo que Él espera de nosotras, y eso no sucede de un día para otro, el que tú recibas a Cristo Jesús como tu Señor y tu Salvador, sí, eso sí lo recibes en el momento que tú confiesas al Señor, a nuestro Señor Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, amén o no amén. Esa es la salvación, pero el que te compongas es otra historia, el realmente de tu padre, de tu madre, de tus abuelos, o sea, con todo eso que uno ya trae, con eso Dios tiene que ir tratando en nuestras vidas poco a poco, entonces se la voy a poner más fácil, hay unas que cuando estaban allá eran bien chismosas y y luego aquí como que batallan para que se les quite, o vienen enojonas, o vienen celosas, o adonde quiera andan viendo monos contrichetes, hola hermana, ¿cómo está? ¿de la bendiga? ¿cómo quiere que esté hermana? ¿qué quería? ¿por qué se le mojo? ¿por qué se le mojo? ¿por qué se le mojo? ¿se le mojo está saludando? ¿no le venía pedir prestado? Pero eso tiene que ver con el carácter, eso tiene que ver con nuestra persona, ahora, eso es bien importante en la vida de las hijas de Dios, que reconozcamos que necesitamos ser moldeadas, que reconozcamos que Dios tiene que cambiarnos, es bien importante en nuestras vidas, no nada más para que nosotros podamos vivir una vida bendecida de parte de Dios, y vivir como Él quiere que vivamos, que seamos gentes y mujeres, más bien dicho, que caminan de victoria en victoria, y de poder en poder, y de gloria en gloria, amén, no de fracaso en fracaso, no de tristeza en tristeza, no de amargura en amargura, no de pleito en pleito, no de malentendido en malentendido, no de iglesia en iglesia, no de comadre en comadre, o de marido en marido, o sea, no se trata de eso, ay, pues es que Dios conoce, si Dios conoce, precisamente por eso, Él quiere que reconozcamos que lo necesitamos a Él, para que Él nos vaya moldeando, y vuelvo y repito, no nada más por nosotras, sino por los que vienen detrás de nosotras, y de eso quiero hablarte en esta noche, es una noche donde se le, voy a hablarle a las mujeres, obviamente, un que otro colado me está ya sentado, y se agacha, y se agacha, pero, quiero que usted disponga su mente y su corazón, hermana, para recibir esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón, para poder transmitirla a ustedes, es algo que en lo que en lo personal a mí me ha bendecido mucho, le voy a hablar de unas mujeres extraordinarias, les soy sincera, yo batallo mucho, para identificarme, con mujeres extraordinarias de la Biblia, de hecho, me identifico más rápido con mujeres ordinarias, con las que no hicieron tanto, con las que no fueron así, tipo Esther, no me identifico tan rápido con una Esther, no me identifico tan rápido con una Ana, que se la pasaba ore y ore, yo a los cinco minutos digo, ya, ya, acabé, pero, no, no es nada de lo que estoy orgullosa, pero le estoy diciendo la verdad, hay áreas en nuestras vidas que, con las que Dios tiene que tratar, amén o no amén, voltea con la que está a su lado y dígale, ahí nos hablan, ahí nos hablan, ahí nos hablan, amén, amén, y, ¿cuándo fue la última vez que estuve acá con usted, pastora? ¿en qué mes? ¿se acuerdan? ¿en febrero? en febrero, fue en febrero, ¿cuándo fue cuando estuvimos en Mazatlán? ¿iba para Mazatlán o venía? ¿iba? iba a ir, entonces todavía no traía el libro de princesas ordinarias, les dije que ya iba a salir, pues, ¿qué creen? ya salió, ya salió, preciosas olvidadas, ahorita les platico de esto, porque de hecho, de algo de, de lo que se escribió por aquí, quiero compartir con ustedes, pero antes de eso, vamos a cantar alas de paloma, ¿qué te parece? ¿lo cantamos? vamos a cantar alas de paloma, aleluya, denle el aplauso fuerte a Cristo, gracias. si se lo sabe, cándelo conmigo, hay situaciones difíciles de entender, cuando no sabes a dónde ir y qué hacer, se cierran puertas, se acercan los amigos, ¿cómo seguir si se acaban los caminos? desesperada y mi angustia y mi dolor, como esa lista clamó en su aflicción, así lo clamo en sincera oración, de lo profundo grita mi corazón. A ver, llámame todos. Quien me diera alas, como de paloma, yo volaría hasta encontrar la solución, de este grave problema, este problema que me hace llorar. Levanta tu mano derecha, alcierto y te gracias por que estás conmigo, gracias por que con amor eterno me has amado, gracias por que escuchas el diablo, en su gusto Señor, y respondes. Gracias. Alábanos al vivo, aleluya. ¿Quién me diera alas, como de paloma, yo volaría hasta encontrar la solución, de este grave problema, este problema que me hace llorar. no es necesario, no es necesario, alas de paloma, no es necesario, volar para escapar, Cristo Jesús, es amigo verdero, si otros han fallado, él no te va a fallar, si otros han fallado, él no te va a fallar. Alábanos al vivo, sí señor, aleluya. Vamos a cantar un canto más, que se llama Un Día a la Vez, ¿sí? Ya que estamos aquí con los cantos de Mariachi Rancherotes, ya se me notó que sea mexicanota, ¿verdad? Si no lo dice, no se le nota, hermano. Ahí va. Aleluya. Aleluya. Ven, ven, aleluya. Señor, póngase de aquí conmigo, vamos a cantar de todos los jueces. Necesitaba, me encuentro, Señor, ayúdame a ver, yo quiero saber, lo que debo hacer, muestra el camino, que debo seguir. Señor, por mi bien, yo quiero vivir, un día a la vez, un día a la vez, mi Cristo, es lo que he oído de ti. Levanta tu mano al cielo y dile, dame la fuerza para vivir, un día a la vez. Ayer me abrazó, mi Cristo, mañana, mañana quizás no vendrá. ayúdame a ver, ayúdame hoy, yo quiero vivir, un día a la vez. Él es tu ayudador, iglesia, un pronto auxilio, en medio de cualquier articulación, no hay nadie afuera de nuestro Dios. ¡Aleluya! Gracias, Señor, gracias, Señor, precioso. ¡Aleluya! Tú ya viviste, entre los hombres, tú sabes, Señor, que hoy es tan peor, es mucho el dolor, hay mucho egoísmo, y mucha maldad. Señor, por mi bien, yo quiero vivir, un día a la vez. Un día a la vez, mi Cristo, es lo que he oído de ti. ¡Dame la fuerza! Dame la fuerza para vivir, un día a la vez. Aquel ya pasó, mi Cristo, mañana quizás no vendrá. ¡Ayúdame hoy! ¡Ayúdame hoy! ¡Ayúdame hoy! ¡Yo quiero vivir, un día a la vez! ¡Ayúdame hoy! ¡Yo quiero vivir, un día a la vez! ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! ¡Pueden tomar sus lugares! ¡Aleluya! Abra su Biblia rápidamente, en algo que yo quiero compartir con ustedes. Yo quiero hablarles acerca de lo que le heredamos a nuestros hijos. Y, curiosamente, lo que le heredamos a nuestros hijos no tiene, en esta noche no tiene nada que ver con carros, con casas, con terrenos peleados, ni con nada de eso. Deuteronomio, capítulo 3, 4, perdón. Capítulo 4, hay una palabra muy interesante que Dios le está dando a su pueblo, en donde cabemos tú y yo, y caben las mujeres de la familia, las mujeres de la casa. O sea, la mamá, la abuela. Y aunque te voy a hablar de Eunice, y de Loida, y de la mamá y la abuela de Timoteo, quiero que veas dónde empieza lo que estas mujeres hicieron en la vida de este muchacho. En el capítulo 4, versículo 9, si ya lo encontró, dígale a la que está al lado suyo, ya te gané. Dice de esta manera Dios a su pueblo. ¿A quién le está hablando Dios? A su pueblo. Ok, mirenme tantito. Usted y yo tenemos que entender que todo lo que está escrito aquí es para nosotras. No es para las que no vinieron. O sea, así de que, ay, pues que se ponga el saco. No, no, no. Es para todas. Es para nosotras. Empezando con las que estamos aquí arriba. Ok. Esto no se aplica dependiendo de si andas bien, si andas mal, cómo estás. No le vaya a pasar como le dijo una tía mía a uno de sus hijos cuando estaba cantando en la iglesia. Le dijo, tú ven, ayúdame con la música, mi hijo. Tú también, tú también, tú también. ah, no, tú no, porque tú andas mal con Dios. Tú siéntate. O sea, así le dijo el ante todo el mundo. Entonces, a Dios no le interesa tanto eso, porque Él conoce nuestros defectos. Ok. Que en el caso de la mayoría de nosotros, son más defectos que virtudes. Más sin embargo, Dios se enfoca en nuestras virtudes. Cosa que tendríamos que aprender tú y yo de Dios. Porque tendemos a enfocarnos en todo lo malo que nos pasa. Y esa es una trampa enorme del enemigo. El enemigo nos pone trampas de esa manera, porque así nos enfocamos nada más en todo lo malo que nos está pasando. Y no estamos viendo todo lo bueno que sí nos está pasando. ¿Aló? Yo tengo tres, cuatro semanas donde no he encontrado ni descanso. No sé si se me nota las ojeras. Sí se me nota, ¿verdad? No he encontrado ni descanso, no he podido dormir, he andado para arriba y para abajo. Bueno, no, no, no. Este, anduve en Nicaragua, anduve en Guatemala, anduve por México, por Oaxaca, por Veracruz. He andado por muchísimos lugares. Y me dicen, ¡Ah, duermes en el avión! Y le digo, pues sí duermo, pero no descanso. Son dos cosas diferentes, levantarte con el pescozo todo chueco. Y ándale, córrele porque se te va a ir el avión. Y he andado increíble, increíblemente tribulada con un montón de cosas que han estado pasando en casa con mi suegro, que ha estado bien malito, en mi familia, y no estoy en la casa. A veces ni me gusta poner en Facebook dónde estoy porque, oye, ¿cómo que estás allá? Ah, si apenas de noche estabas acá. Y yo digo, pues ya venden, me transporté de noche. Dios conoce todo de nosotros, hermanos. Esto no se trata de que, ay, pues es que Dios no me puede usar. No, no, Dios aún así te quiere usar. ¿Tú crees que toda la gente que Dios usó aquí en la Biblia era gente increíblemente súper buena? ¿Súper perfectos? Por supuesto que no, no lo eran. Todo lo contrario, tenían más defectos que virtudes. Si te fijas en la vida de Sara, tenían sus defectotes. Si te fijas en la vida de Abraham, un poquito más. Si te fijas en la vida de Jacob, mucho más todavía. Era súper tramposo el cual. Súper tramposo. Y si hablamos de su mamá, Rebeca, era una señora que, que, que malamente ejerció el favoritismo en su casa. Eso de andar haciendo favoritismo con los hijos es muy malo, hermano. Malísimo. Porque uno les hereda eso a los chamacos. Y luego Jacob también lo hizo con sus hijos también. Hizo favoritismo con los chamacos de Lea y con los de Raquel. Y al último los de, los de, los de Lea le, le, le desaparecieron al de Raquel, a José el Soñador. Ahí lo vio usted en Telemundo. No sé dónde lo vio. Para las que no leen Biblia. Al lado. El príncipe de Egipto, no sé cómo se llamaba. Entonces eso, la gente que, que, que sale acá, que Dios nos enseña acá, no era gente perfecta. Deje de estar pensando usted que va a llegar al punto de la perfección y entonces va a poder ayudar en la iglesia porque no va a llegar ese momento. Usted ayude de una vez para que Dios la vaya moldeando. Gracias por su entusiasmo. Amén, amén. Gracias. Capítulo 4, versículo 9, dice de esta forma, pero tengan cuidado, presten atención y no olviden las cosas que han visto con sus ojos, ni las aparten de su corazón mientras vivan. Cuéntenselas a sus hijos ¿y a quiénes? y a sus nietos. Cuéntenselas a sus hijos y a sus nietos. Entonces Dios le está hablando a los papás y a los papás de los papáses. Decimos ahí en el rancho. O sea, Dios le está hablando a los papás y a los papás de los papás. En este caso sería a los papás y a los abuelos. Timoteo 2, segunda carta Timoteo, por favor, hablando de abuelas, hablando de hijas y abuelas y hablando de gente que no era perfecta y hablando de gente que fue usada por Dios aún en sus imperfecciones. Yo quiero que usted abra la Biblia en segunda de Timoteo, capítulo 2, perdón, perdón, capítulo 1, versículo 5. Dice de esta manera, traigo en la memoria tu fe sincera, la cual animó primeramente a tu abuela Loiga y a tu madre Eunice y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido. ¿Alguien la tiene en la Reina Valera? ¿La versión? ¿Alguien me la puede leer? Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice y estoy seguro que en ti también. Amén. Pregúntame yo, hermanas, míreme tantito, cierre la Biblia bien rapidito porque luego la quiero seguir leyendo. Déjame en la casa también. ¿Se puede fingir la fe? Digo, porque se finge el amor. ¿Cómo le hacen ustedes allá de Centroamérica? ¿Qué hubo? ¿Se finge el amor? Si no pregunte, ¿le manda a Miguel? Él me mintió, él me mintió, me dijo que me amaba y no era verdad. ¿Qué hubo? ¿Se finge la paz? ¿Se finge el cariño? Es más, ahí le va una que duele y duele bien, pero duro que duele. ¿Se finge la lealtad? ¿Se finge la amistad? Pues, ¿qué cree? ¿Se finge la fe también? Y más adentro de las iglesias. Diga, ouch, por lo menos. Sí, sí se finge. Hay gente que se arrima nomás para ver qué beneficio puede obtener. Entonces, como Pablo sabe que hay fe fingida, es más, ahí le va, hay alabanza fingida. La Biblia dice que hay gente que, ¿qué hubo? Que nomás de aquí para afuera, pero acá está bien lejos de Dios. No le estoy inventando nada, ahí está en la Biblia. Sí, amén. Lo que pasa es que son cosas en las que de repente no pensamos. Pero hay algo muy interesante que usted tiene que saber de Loida y tiene que saber de Unice. Estas mujeres que eran mamá e hija, la hija estaba casada con un griego, o sea, con un, diga conmigo, no cristiano, no aleluyo. Ahí como que ya empezó a identificarse, ¿verdad? Como que ya dijo, bueno, pues como que puedo haber sido mi vecina. Como que tenemos cosas de que platicar ella y yo. Como que ella sí me va a entender. Como que con ella sí puedo platicar porque este hombre cabezón no me hace caso. y a mí le dice que ella era judía y lo especifica claramente. Dice, una mujer judía casada con un griego y luego me encanta porque dice, pero casada con un griego. Ahora, pregunto yo, ¿era para ella como lo es para muchas ahorita el día de hoy, para muchas de nosotras? Era para ella en aquel entonces, como para nosotras ahorita, el hecho de estar casada con un hombre que no era cristiano, que no es cristiano. Era para ella eso, un impedimento para enseñarles, enseñarles su hijo el camino de Dios. Gracias. Por supuesto que no. Y le voy a decir por qué. Porque todo lo que vio Timoteo en la vida de su mamá y de su abuela era sincero. Era una fe no fingida. O sea, era algo real. Hermana, si yo estoy parada el día de hoy aquí delante de usted, es porque todo lo que yo he vivido, todo lo que yo he aprendido de mis padres, lo vi tanto en un púlpito como en la casa. Amén. Y no nada más lo vi en la casa, lo veía en la calle. Yo a mi mamá jamás la escuché hablando mal de nadie en la casa. Ni en ninguna otra parte. Mamá no tenía tiempo para hablar de la gente. Llegaban a la casa para quejarse de alguien más y mamá les paraba el rollo luego, luego. Mamá les cambiaba la conversación y se ponían a hablar de la Biblia. Aunque ustedes no lo crean. Yo eso lo aprendí a mi mamá desde chiquita. Por eso cada que yo llegaba de la escuela y le decía mamá, mamá, es que fulana me dijo esto, es que mangana me dijo el otro, es que me trató así, me trató asá. Mamá me decía hijita, ellas son las del problema, no tú. Quíteselas, no las necesita. En lugar de estar enfocada en cómo me las voy a cobrar, me las va a ver cuando la mire y deja que se atraviese, nomás deja que se atraviese y me la voy a echar, le voy a decir, no, no. Eso yo no lo aprendí de mi mamá. Yo sé que parezco que soy una mujer así como que, órale, qué, 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 qué. O sea, pero no, soy bien sacona. Sobre todo a la hora de los enfrentamientos, no me gustan las confrontaciones. Say you got a problem, no, I don't. Sorry, laters. O sea, tienes un problema, yo no. Yo no tengo ningún problema y si tú tienes problemas de identidad, bueno, de hecho mamá siempre, esa era su frase favorita, la frase favorita de mi mamá cada que yo le decía algo, decía hijita, es que trae la identidad perdida. Así me decía, es que no sabe quién es todavía. Entonces por eso se está comparando con todo el mundo y se está peleando con todo el mundo y está hablando mal de todo el mundo porque quiere ser como, mire, la gente que habla de uno es porque quiere ser igual que tú. En algo quiere ser como tú. Dijo un señor que cantaba que ya se fue, dijo, la envidia es esa admiración exagerada que no se puede disimular. ¿Qué hubo? Te lo repito. Amén. La envidia es admiración exagerada que no se puede disimular y en su exageramiento ya llegó el coraje porque quiere ser igual. Entonces, de que se finge, se finge. Entonces, por eso el apóstol Pablo está diciendo que no se finja porque ustedes están a cargo. Ustedes son el ejemplo. Ustedes son las encargadas. Y hablando de gente encargada, en uno de los libros más cortitos, creo que es el más corto, del Antiguo Testamento, que es el libro de Ruth, viene la historia de una mujer increíble que se llamó Noemi. Una mujer callada, 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 una mujer despistada, una mujer olvidada, porque es una de mis princesas olvidadas que tengo en el libro. Una mujer a la que no se le presta mucha atención, mas sin embargo, mas sin embargo, el libro de Ruth empieza hablando de Noemi y termina hablando de Noemi. Cuando tú lees el libro de Ruth, Ruth, ¿ok? Cuando abres el libro de Ruth, el primer versículo dice, hubo hambre en Belén y un hombre llamado Elimelec y su esposa Noemi se fueron a Moab. ¿Verdad que sí? ¿Ok? Entonces, empieza hablando de Noemi, ¿sí o no? Sí, empieza hablando de Noemi. Y al final del capítulo, también termina hablando de Noemi. Y aunque en el Inter vemos una historia increíble de redención, de restauración, en cuanto a lo que hace vos, el hijo de Rahab, la ramera, con esta muchacha Moabita, de cómo la rescata, cómo la redime y cómo de no tener absolutamente nada, cómo de ser la que recogía lo que se le caía a los demás en pleno campo, terminó siendo la dueña de los campos. Y hay una historia muy bonita de redención allí. Una historia donde Dios mueve todo lo que tiene que mover para que estas mujeres se conviertan en las tatarrabuelas del rey David y en las tatarrabuelas de nuestro señor Jesucristo. Y de cómo la gente gentil y la gente fuera de lo que es el pueblo de Dios también somos injertados allá dentro de la genología de nuestro señor Jesucristo y de cómo Dios muestra gracia y favor para con la gente que simplemente y nada más le tiene fe a él. Porque se llegó un momento Donde Ruth le dijo a Noemí Tu pueblo va a ser mi pueblo Y tu Dios va a ser Amén, amén Aleluya Yo no sé usted, pero Se imagina que de repente esta casa Entre la ramera más Reconocida de toda la ciudad Y venga y nos diga Yo quiero conocer al Dios de ustedes Vamos a ver por lo menos unas dos otras Que vamos a estar en una esquina diciendo Mírala todo, ya viste como anda Anda enseñando de más, no, no, no Tapale los ojos a tu viejo O sea, vamos a andar unas dos o tres así Más sin embargo De repente tú y yo Eso es lo que podemos ver Pero Dios no Eso es lo increíble de Dios Que Dios ve completamente otra cosa distinta Dios ve el corazón Y no nada más el corazón, sino la actitud Del corazón ¿Sabe? Hace tiempo Mi hermana Giovanna El bebé de Giovanna, bueno tiene dos bebés Pero cuando Giancito Tenía dos añitos Su primogénito Porque ahora tiene otro Que se llama Alessio Pero cuando Gian tenía dos años O menos de dos años Estábamos en la cocina De la casa de mi mamá Que es la casa de ustedes Nomás que nunca estamos Y yo recuerdo que Que en alguna ocasión Gian está sentado En la cocina Con mi mamá Y conmigo y con Giovanna Y de repente el niño Le pregunta a mi hermana Le dice Mamá Porque el niño Habla portugués El papá es brasileño Y le decimos El tres lenguas Le decimos el tres lenguas Porque de repente Habla inglés, español Y portugués Y le dice Mamá ¿Por qué la fruta Que era una manzana? Le dice ¿Por qué la fruta Es vermelia por fuera Y blanca por dentro? ¿Por qué es roja por fuera Y blanca por dentro? Y Giovanna Pues Pues voy a ir Nuestra manera ranchera De hablar No sé Gian Porque así es Mamá Le preguntaba el niño Con sus manitas chiquitas O por fin Y así gorditas Mamá ¿Por qué? Y ella dice Giovanna No sé Gian Dijo Mamá ¿Por qué? ¿Por qué la fruta Es blanca por dentro? Roja por fuera Y blanca por dentro Y a mi hermana Se le prende el foco Y de repente dice Pues no sé Gian Porque así la hizo Dios Ya vamos bien chiquita Ya Tenía que meter a Dios En todo Amén Amén Y de repente Voltea el niño Dijo Ah Dios Dijo Ya sé por qué Fíjese Con la respuesta De la nana O sea de la mamá Fíjese Para donde se fue la mente El chamaco El escuicle Porque mi chamaco Como un año y medio Le dice Ay mamá Ya sé Ya sé Por qué la fruta Es roja por fuera Y blanca por dentro Porque a Dios Le gusta pintar la fruta Y es una respuesta Ayer tierna Que nada más Pueden hacer En el corazón De un bebé De un niño Cierto o no cierto Pero yo recuerdo Que me le quedé viendo A mi mamá Y mi reacción Fue justo la suya Igual Pero mi mamá Se me queda viendo Y me dice Hija Si a mí Si a mí Que soy la abuela Me agradó La respuesta Del niño Imagínate a Dios Si a mí me gustó La respuesta Del chapaco Dijo Imagínate a Dios Para que los niños Puedan reaccionar Y contestar De esa manera Tienen que estar Conscientes De que hay un Dios Amén Amén De absoluto Y de las que estamos Encargadas De enseñarles eso Somos usted y yo La Biblia dice Que no se te olvide Todo lo que tus ojos Han visto Enseñaselos Porque de repente Te voy a cambiar De local Te voy a cambiar De lugar Te voy a cambiar De país Te vas a ir De un rancho A otro Pero que no se te olvide De donde te ha sacado El Señor Y que no se te olvide Enseñarle a tus hijos Todo lo que yo He hecho en tu vida Amén Dios sabía perfectamente Bien todo lo que Iba a estar pasando Con el pueblo de Israel Dios sabía Que iban a estar Moviéndose De lugar en lugar Que no iban a tener Un templo Y que el día Que lo tuvieran Se lo iban a tumbar Veinte mil veces Entonces Dios No podía depender De un Ahora si Como decimos acá De este lado del charco De un building Dios tenía que depender Del corazón De la familia Del corazón De los padres Y de los abuelos La Biblia dice En el capítulo Quiero que lo abra Conmigo En Noemí Perdón Ruth Ahora el libro de Ruth Ahí está Entre Génesis Y Apocalipsis Amén Es uno de los primeros libros Está Antes de Samuel Después de Jueces Ok En el En el último capítulo Que son cuatro capítulos En el En el En el versículo Catorce Dice de esta manera Bueno te lo voy a leer Desde el trece Así que vos Tomó a Rota Y se casó con ella Cuando se unieron El señor le concedió Quedar embarazada De modo que tuvo Un hijo Las mujeres le decían A Noemí Alabado sea el señor Que no te ha dejado Hoy sin un redentor Que llegue a tener Renombre en Israel Este niño Renovará tu vida Y te sustentará En la vejez Porque lo ha dado A luz Tu muera Que te ama Y es para ti Mejor que cuantos Que siete hijos Versículo 16 Dice Noemí tomó al niño Lo puso en su regazo Y se encargó De crearlo Yo sé que En la En la En la versión Que tienen ustedes Dice una palabra Bien extraña Que no usamos mucho Donde dice Que lo puso En su regazo Y que Ella fue su Haya ¿Verdad que sí? Más yo me puse a buscar Que era lo que quería decir Haya Y Haya quiere decir Educadora La que se encarga De enseñar En la casa ¿Cuántas Hayas hay aquí? También Hay a quien sabe Donde están Fíjese que ¿En quién Se convirtió Noemí En la vida De este muchacho? Ahora Que Dios La escogió Dios la escogió Para ser La educadora De un chamaco Que se llamó Obe O sea Fue la Abuela Apostiza Pues Porque La abuela Abuela Se llamaba Rab Y esa Esa es otra Conferencia Completamente Distinta Hablar de Rab Es hablar Para mí De una De mis mujeres Favoritas De la Biblia Y no Necesariamente Por su Exchamba No señor Porque todos La conocemos Como Rab La ramera ¿No? Yo prefiero Decirle Rab La prosti Ya le dije A Dios Que cuando llegue Allá Me la ponga De vecina Le gusta Juntarme Con mujeres Con tronas Decimos Allá Noemí se convirtió En la abuela Apostiza De Obed Y Obed Tuvo un hijo No sé Alguien Aquí Se acuerda Cómo se llamó El hijo De Obed Isaí 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 Para que usted Sepa Isaí Tuvo Varios hijos Guapísimos Guapísimos Y lo que le sigue Pudieron haber sido Mister Universos Los hijos De este hombre Eran guapísimos Eran altos Eran bien parecidos Tenían porte Tenían presencia Tenían carácter Tenían Todo lo que Lo que Lo que Nuestros ojos A nuestros ojos Puede calificar Para que sea Un Perfecto Rey de Israel Porque dice La Biblia Que eso fue lo que Le pasó a Samuel Cuando llegó a la casa De Isaí Y empezaron a desfilar Todos los hijos Y llegó el profeta Samuel Y dijo En esta casa Me dijo Dios Que llegue Yo me voy a sentar Aquí Me traes a todos Tus chamacos Porque de aquí Tiene que salir El próximo rey Entonces el profeta Se está parado Ahí viendo A todos los hijos Y dice la Biblia Que desde que entra El primero dijo Este tiene que ser Este Y bueno Y Dios le dijo No, no es Bueno Acabó con todos Y Dios le dijo No es ninguno de esos Entonces el profeta Se le queda viendo Al papá Que era el El bisnieto De Noemi O nieto 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 No, no, no Bisnieto Porque el nieto Era Era Obedo Entonces el bisnieto Es Isaí Y el tataranieto Era el que andaba Cuidando las ovejitas Entonces Samuel Viene Y le dice Son todos los hijos Que tienes Porque también tenía hijas Por eso todavía no sabía Y los hijos De las hijas De Isaí Se convirtieron En la mano derecha Del rey David Uno de ellos Se llamaba Joao Que era hijo de Sarbia Y Sarbia Era hermana de David Eran sus sobrinos Los valientes Azael Y varios que andaban ahí Con él Eran sus sobrinos Por eso él no podía Levantar la mano En contra de sus propios sobrinos Aguas cuando tienes A la familia Metida en el ministerio Porque Empiezan a saber cositas Y luego las usan En contra de ti Si sucede Aguas con los hijos De Sarbia en tu vida Esa es Otra enseñanza Completamente diferente Pero Llega Samuel Y le dice Ya se acabaron Y el papá Y el papá le dice Pues fíjate que queda uno Pero no hombre Ese no es Ese es un chaparrito Flaquito Chiquillo Que anda allá Cuidando a las chivas Y le dijo Pues sabes que Tráeme un papel Y como Dios No ve lo de afuera Él ve lo de adentro Amén Gracias Dios Para todas nosotras Que hacemos favoritismos Con el que se parece más Al lado de uno Porque hay chamacos Que salen más Para el lado de la suegra Yo Digo mi hermano Le paro Le sigo Entonces como que Los que se parecen Más para el lado de uno Como que tiene Uno más favoritismo Y los que se parecen Más para allá Para el lado de la suegra Y del suegro Y yo creo que algo Parecido pasó ahí De hecho hay muchas especulaciones En cuanto a la vida Del rey David Se dice que de repente No era hijo De la primera esposa De ese ahí Porque de hecho En alguno de sus versículos De sus salmos Dice En pecado me concedió Mi madre Entonces de repente Puede ser Era hijo de ese ahí Pero tal vez No de la misma mamá Entonces por eso Le hacían el feo Y él se sintió Toda la vida Que todo el mundo Le hacía el feo Más sin embargo Eso no fue Ninguna Ninguna excusa Para que él se sintiera mal Delante de Dios Él sabía que si Medio mundo Lo podía rechazar Había un Dios Que lo amaba Había un Dios Que lo defendía Del lideroso Y de león Y por eso Le encantaba Y por eso Decía pacientemente Espera ella Y que va ¿Por qué? Porque tuvo un abuelo Y un bisabuelo Al que hubo una mujer Que les enseñó A temer a Dios Y así como Dios Califica a ciertas personas Mucho antes Para que se conversan En la madre De la abuela De Timoteo O en la mamá De Timoteo También Dios Califica Aquella mujer Que tenía que ser La tatarabuela Del rey David Una mujer Que tenía un corazón Para Dios Una mujer Que sufrió Una mujer Que sufrió Quebranto Una mujer Que sufrió Pérdida Una mujer Que quedó Viuda Una mujer Que quedó Sin hijos Porque eso Si que no tiene Nombre Quedar sin hijos No tiene nombre Y Dios dijo Bueno No tienes hijos Y no tienes marido Pero te voy a dar una Te voy a dar una Una mujer Que va a contar Por más de siete hijos Y el chamaco Que te van a poner Allí en las piernas Va a ser el bisabuelo Del primer rey de Israel Y tú te vas a encargar De enseñarle A alabar a Dios A temer a Dios Ese fue el trabajito De Noemí ¿Cómo la ves? Ese fue el trabajo De Noemí Y ese es el trabajo Nuestro también El trabajo nuestro Es enseñar A nuestros hijos El trabajo nuestro Es enfocarnos En lo que Dios Ha puesto en tus manos Y dejar de enfocarte En lo que ya no tienes En tus manos Lo que ya se te fue De las manos Otra enseñanza Muy bonita Que tengo en el libro Es la vida de Rispa Y de cómo esta mujer Se enfocó Por tanto tiempo En sus hijos muertos Cuando en realidad Lo que Dios Lo que estaba haciendo Era deteniendo La bendición de Dios Porque sus hijos No eran enterrados Los tenían colgados Allí Y ella estaba defendiendo Los cuerpos sin vida De estos muchachos Y ella lo único Que quería Era que los enterraran Pero nadie los podía tocar Porque dependiendo De la ley de Moisés Pues no podían tocar Muertos Y dice la Biblia Que después de 5 o 6 meses Cuando ya pasó La siembra La cebada Y todo ese rollo Llegó a los oídos De David Lo que estaba pasando Y David Mandó a enterrarlos Y lo interesante Del caso este Es que Es en el momento Escúchame bien Lo que te voy a decir En el momento Que Rispa En tierra Pone tierra Sobre su pasado Pone tierra Sobre su pérdida Pone tierra Sobre su tragedia Pone tierra Sobre su dolor Es que empieza a llover Dice la Biblia Y después de esto Fue Dios propicio Con Israel Porque no llovía Capítulo 21 Del segundo libro De Samuel Está la historia De Rispa La historia De sus hijos La historia De como Saúl Va y mata A los gabonitas Y los que quedan pendientes Dicen que haremos Siete descendientes Para matarlos Está súper interesante Aquí está en el libro Te lo recomiendo mucho Te recomiendo mucho Que lo leas Tiene historias Increíblemente interesantes Con las que tú y yo Nos podemos identificar Y con las que Dios Nos puede sanar Restaurar Empoderar Para saber que Que así como Dios Estuvo con ellas Está con nosotros también Y que si Y Eunice Y Loida Pudieron crear Un hijo como Timoteo A pesar de tener Un marido En converso Y fue un muchacho Ejemplar Fue un muchacho Al que Pablo Le decía Quiero verte Para que mis ojos Se llenen de gozo Porque cada que te veo Me lleno de alegría Sabiendo que lo que está En ti No es una fe fingida Porque aprendiste De lo mejor Aprendiste de tu madre Y aprendiste de tu abuela Que podamos ser Ese tipo de mujeres El día de hoy Tú y yo Amén Que todo lo que Dios ha puesto En nuestras vidas Sea algo sincero Que podamos entregarlo A nuestros hijos también Es de suma importancia Hermana Que dejemos de enfocarnos Tanto en nuestros Defectos En nuestras necesidades Mire Yo he aprendido Una cosa Que cuando uno Se encarga De las cosas De Dios Dios se encarga De las nuestras Amén Cuando uno se encarga De las cosas De Dios Dios se encarga De las nuestras Amén Amén ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo es que nos Encargamos de las cosas De Dios? El hecho de que Mayra esté en esta noche Aquí Es porque Alguien Que la invitó Dijo A Dios Le interesa Que Mayra Vaya Esta noche Entonces En lugar De llegar Sola Dijo ¿Cómo me voy a llevar Mayra? Gracias Señor Aleluya Y al que está agradando Es a Dios Amén Amén Porque Dios Tiene una cita divina Con Mayra Así como la tiene Contigo también Y la tiene Conmigo también Y Él Como le dije En un principio Él galardona A la gente Que lo busca Él bendice A la gente Que lo busca Mientras tú Lo busques Lo vas a encontrar Nada de que Pues yo no sentí nada Tú Tú me sentiste Pues todo bien bonito El culto Yo no sentí nada Tendremos que andar Muy frías Tenemos que andar Muy en nuestros Propios rollos Como para no sentir La presencia de Dios En su propia casa Que no la sienta La suya Es otro rollo Pero que no la sienta Aquí Que no sienta La presencia de Dios Aquí Yo quiero cantarle Es el canto de Noemí ¿Lo quieres escuchar? Amén Yo escribí el canto De esta mujer Porque para mí El hecho de que esta mujer Si alguien le puede dar Mi salsón Por allá Noemí Por favor El hecho de que esta mujer Lo haya perdido Absolutamente todo Muchas veces Nos da La excusa Para decir Ya no voy a servir a Dios Dios Me quitó a mi hijo Dios Dios Me quitó A mi marido ¿Dónde estaba Dios Cuando me pasó esto? Sin embargo No podemos Culpar a Dios De absolutamente nada A Dios No se le comprende A Dios Nada más se le cree Creer que todavía Estamos en sus manos A uno de los momentos Más difíciles Y este canto Lo escribí Pensando precisamente En eso Escuche como dice Denle el aplauso fuerte Es que eso Gracias ¿Qué me quedó? ¿Qué me quedó? Fue como un sueño Interrumpido Todo cambió Perdí a mi familia Mis sueños Mi historia acabó Y llegaron los años Cargados de penas Hoy vuelvo a mi tierra Más no como dueña He cambiado de nombre No soy loguera Mis mejores años Y todas mis fuerzas Quedaron atrás Moab Moab Se llamaba El pasado de nueve No sé cómo se llama el tuyo Pero Pero lo hace todo nuevo Amén Nunca pensé Que en medio de angustia Y tragedia Surgiera La fe Aleluya Aquella que en buenos momentos Un día Presté Hoy vuelve a mi Y me abraza He vuelto a creer Y vienen más años Con nuevas promesas Hoy he comprobado Que Dios no nos deja Si quieres descanso Confía y no te vas Pues tus mejores años Tus mejores años Están por llegar Lo crees en esta noche Te vas a tomar A ver en esta noche Y no lo creo Por todo tu corazón Que lo mejor está por venir Lo mejor está por venir En Cristo Jesús Y vienen más años Con nuevas promesas Hoy he comprobado Hoy he comprobado Que Dios no nos deja Si quieres descanso Confía y no te vas Pues tus mejores años Tus mejores años Iglesia Iglesia ¿Lo crees? Están Están Por llegar Sí, sí, señor Sí, señor Aleluya Gracias Dios Aleluya Dice la palabra del señor Mujer virtuosa Quiero la llevar Porque su estima Sobrepasa Largamente Largamente ¿Cuánto? Largamente Largamente ¿Al de qué? Las piedras Al estima De las piedras Preciosas Y yo pregunto ¿Por qué Dios Hace esa comparación? ¿Por qué compara Nuestro estima Con el valor Que nosotras Le damos? Y digo nosotras Porque para los hombres Una piedra Es una piedra Pero para ti Para mí Amén Uy Si pasamos por el mall Y empezamos a ver Los diamantes Ahí estamos Ya Espérate hijo Espérate Mira como brilla Ya viste Espérate Yo no ando apurada Espérame Ay Mira Y es tan especial Y ahí podemos Estar horas Comparando el brillo De una con la otra ¿Cierto o no cierto? Viendo la diferencia Entre una perla Y un diamante Y lo que le sigue Caray ¿Por qué? A nosotras Se nos van los ojos Y los maridos Pasan como si nada Igual Y nos pasan Con las bolsas Y los zapatos Y lo que tú quieras Pero los diamantes Y las piedras preciosas Ahí sí estamos hablando De otro nivel ¿Sí o no? ¿Por qué Dios Compara nuestra estima Con eso? Es más Dice que largamente No dice que poquito Y sabe lo que pude Descubrir Es lo siguiente Que Dios Lo que realmente Lo que literalmente Está haciendo contigo Y conmigo Es que A través de ese versículo Es que Él quiere Que tú sepas Que tú estés Consciente De cuánto Vales Y no nada más Cuánto vales Para Él Porque Él ya te puso Un precio Él ya dijo Cuánto valías Él ya dio La vida de su Hijo Jesucristo Por la tuya Él ya lo puso Los que no lo valoran Somos los que viven contigo Los que no valoran Lo que valemos Somos nosotras mismas Nosotras mismas No nos valoramos Porque si de repente Hay mujeres Que se pueden vender Por un diamante Hay otras que se venden Por mucho menos que eso Algunas por una caricia Otras por una mirada Quiéreme Pélame Aquí estoy Dame cariño Hace mucho Que no me dices Que me amas Pues ya te dije Ya que me casé contigo Entonces Dios dice Mira Te lo voy a explicar A la Verónica ¿Sale? ¿Me da chance? Sí Y ya con esta me despido Dios lo que está diciendo Es esto Mira Y dijo Mayra Porque es el único nombre Que me hace aquí Y dice Uy yo soy la nueva Pero es como que Que de repente Dios venga Y diga ¿Sabes qué Mayra? Vamos a hacer un cambalache ¿Sabe qué es un cambalache? Es un Un cambio Un cambio Un intercambio Un intercambio ¿Cómo dicen ustedes En su tierra? Cambio Ok Un intercambio pues Vamos a hacer un intercambio Nomás las países Agarraron la hombra Ok Vamos a hacer un intercambio Voy a llenar Este edificio Todo este Bueno este cuarto Pues para no ser tan exageradotas Ok Este cuarto Lo vamos a llenar De esas piedras preciosas Que Ya me funcioné Ya se me puso la piel chinita Nomás imaginarme Este cuarto Lleno de piedras Preciosas Diamantes Y oro Y coronas Y perlas Y lo que tú quieras O sea que todo el cuarto Este lleno Y que vengan y te digan ¿Sabes qué Mayra? Todas esas piedras Adentro de este edificio Desde esta esquina Hasta la otra Hasta arriba Todo esto Va a ser tuyo Te lo voy a dar a ti A cambio Porque nothing is free in this life Dijo la covalita I'm sorry for you I'm sorry for everybody O sea No Nothing is free Ok Te lo intercambio Por una sola cosa Por tu autoestima Por tu valor Te lo cambio Porque Cada que a mi se me antoje Y con quien yo quiera Meterle en la cabeza A tu marido A tus hijos A quien yo quiera Le voy a meter en la cabeza Que te puede pisotear Que te puede humillar Que puede trapear contigo Que te puede hablar bien feo Delante de la gente Que te puede hacer llorar Y te puede hacer sentir mal Y te puede decir Cada rato Que no vales nada Que no sirves para nada Que estás fea Que estás gorda Que no tienes nada Que no tienes Que no, no, no No te me antojas No nada No sirves más que para hacer Tornillas y cambiar pañales Ahora bien Y que uno diga Bueno Sale Pero todas estas cosas Son mías Todas estas perlas Pregunto yo ¿Lo harías? Lo cambiarías Cambiarías tu valor De mujer Lo cambiarías Por el de las piedras preciosas Pues sabes que Lo que te está diciendo Dios Es lo que muchas de nosotras Hacemos Y por menos Que piedras preciosas Por mucho menos Por el cariño De un hombre Que no nos ama Por la atención De unos hijos Que están en otra parte Aló Por la atención De las amigas Que cambian cada rato De amistades Porque vuelvo y repito Hay quien fije amor Hay quien fije cariño Hay quien fije lealtad Si yo le cuento Cuántas veces me han traicionado Por confianzuda Aló Ay No más a mí No más a mí Eso es lo que Dios Nos está diciendo No lo cambies Porque la mujer virtuosa Es la que sabe Cuánto vale Es la mujer Que sabe Para qué está aquí Amén Amén Aleluya Que sabe Que hubo alguien Que pagó un precio Por ella En la cruz del Calvario Gracias Señor Gracias Señor Para que tú sepas Que vales mucho Que hay alguien Que te ama De una manera incondicional Que no necesita Ser perfecta Que no necesita Ser la más hermosa Que no necesitamos Ser la más inteligente Que no tenemos Que ser las más flacas Pero hay alguien Que nos ama De una manera incondicional Aleluya Que con amor eterno Te he amado Por lo tanto Te prolongué Mi misericordia ¿Sabes por qué Te prolonga Dios La misericordia? Porque sabe Que lo ocupas Amén 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 Porque sabe Que todo día La regamos Hermana Ya no teniendo feo La gente que la riega Porque todo la regamos Sí Amén Aló Amén Ya me está viendo Con cara de que mejor Cántale ver o hija Pero yo estoy aquí Para decirte Que vales mucho Para Dios Gracias Dios Amén 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 Aleluya Inimaginable tuya A Dios le interesa De una manera Inimaginable tuya Que tú sepas Cuánto vales para Dios Que tú sepas Porque una mujer Que sabe Déjenme le voy a decir Una cosa Una mujer Que sabe A ciencia cierta ¿Quién es Quién es En Cristo Jesús No que traiga La identidad perdida No, no, no Una mujer Que sabe Quién es En Cristo Jesús Se le nota Amén Se le nota Amén 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 Y no le estoy diciendo Que ande peleándose Con todo el mundo No, tampoco Yo le dije Desde un principio A mí no me gustan Los enfrentamientos Si alguien tiene un problema Pues ahí Que él se lo lleve En oración Yo ya Pero dejíamos Pero usted sabe Quién es En Cristo Jesús Amén Usted sabe Lo que vale Y no va a dejar Que la estén humillando No va a estar dejando Que la estén Trapeando el piso Con usted Cierto o no cierto A lo mejor Así vivíamos antes Está bueno Cuando no conocíamos A Cristo Pero ahora lo conocemos A Él Amén Amén Un hombre diferente Vamos a cantar Un hombre diferente Póngase de pie Póngase de pie Y vamos a cantar Este canto Que se llama Un hombre diferente Aleluya Hay que enamorarnos Del que ama Nuestras almas Amén Amén De aquel que nos ama De una manera incondicional De nuestro Señor Jesucristo ¿Cuántos dicen amén? Amén Amén Denle el aplauso Más fuerte al Señor Amén Amén Aleluya Aleluya Tome la mano De la persona Que está al lado suyo Y dígale Eres De gran valor Y de gran estima Ante Dios Sí Señor Somos de gran valor Y de gran estima Ante Dios Qué lindo es saber que Nadie nos ama Como Él nos ama Gracias Señor Jesús Aleluya Su condita envenenada Describió el que fue tu amor Y echándote al olvido Sus promesas no cumplió Ya no vivas del pasado Suelta de una vez perdón Solo así podrás ser libre Y sanará tu corazón Hay un hombre diferente Que no engaña Que no miente Aleluya Que te ama Como eres Que a la madrugada Viene Tu alma Enamorada Ya no llores No lamentes En tu andar Sigue de frente No eres débil Tú eres fuerte Porque en Él Todo lo puedes Él te ayudará a vencer Aleluya Levanta tus manos Al cielo Y le gracias Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Porque te volamos de ti Señor Porque tú lo haces Todo nuevo Aleluya Las heridas Que quedaron Por la falta De Provocan En el alma Amargura Y decepción No permitas Que el pasado Rube tu presente Amor Siempre habrán días Mejores Está en ti Creerlo Y Hay un hombre Diferente Que no engaña Que no engaña Que no miente Que te ama Como eres Que te ama Como eres Que de madrugada Madrugada Viene Tu alma En amor Ya no llores Que no engaña Que no engaña Que no engaña Que no miente Que te ama Como eres Que te ama Como eres Que de madrugada Viene Tu alma Viene Tu alma En tu andar Sigue de frente En tu andar Sigue de frente Tú eres débil Tú eres débil Tú eres fuerte Porque en él Todo lo puedes Él es Jesús De Nazaret Aleluya Salga de su lugar Un momentito Venga, venga Para acá Vamos a cantar No tengo miedo Seguir Vamos a cantar Este último canto Salga de su lugar Tome la mano De la que está Al lado suyo Y dígale Vente Vámonos a levantar Un momentito Vámonos a levantar Un momentito A dejar todas Nuestras cargas A descansar Delante de la presencia De nuestro Señor Aleluya Levante sus manos Al cierre ¿Dónde están? Vamos a cantar Todas juntas Gracias 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 Dices 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 Como yo Yo podré seguir Yo podré seguir Este camino Donde tantas cosas Se me piden a mí Hoy 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 te quiero decir Esa fuerza Y las venzo Porque estoy En él No tengo miedo Seguir No tengo miedo Seguir Jesús ha prometido Conmigo ir Las cosas que antes No podía Yo vencer Las encuentro Y las venzo Porque estoy En él Dice conmigo Con él Todo venceré Con él Todo venceré Con él Con él Todo venceré Más que vencedor Así que Dice la palabra De Dios Diga Diga el débil Fuerte soy Diga el débil Fuerte soy Diga el débil Fuerte soy Sí señor Porque todo Podemos en Cristo Que nos fortalece Él es nuestra fuerza No nosotras Jesús Jesús marcó el camino Jesús marcó el camino Cumplió todas las cosas Cumplió todas las cosas Y triunfante es él Diga hoy Hoy quiere darme a mí Hoy Hoy te quiero darme a mí Esa misma virtud Esa misma virtud Diga la recibo por fe La recibo por fe Mi vida cambiará Mi vida cambiará La fuerza él me dará La fuerza él me dará Y hoy puedo decir Y hoy puedo decir No tengo miedo a seguir No tengo miedo a seguir Jesús ha prometido Por mi oír Las cosas que antes no podía Yo pensé Las enfrento y las venzo Porque estoy en él No tengo miedo a seguir Jesús ha prometido Jesús ha prometido Conmigo ir Las cosas que antes no podía Yo vencer Las enfrento y las venzo Porque estoy en él Por él En todo vencede Con él Todo venceré Por él Todo venceré Con él Gracias, Señor, precioso, aleluya. Gracias, Dios, gracias, Dios. Precioso, precioso, Señor. Yo tengo un compromiso a las siete y media de la mañana. Yo no tengo que ir saliendo de acá, pero yo quiero que hagamos una oración todas juntas en esta noche. Levanta tus manos al cielo, no es así. Y dile conmigo, Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, gracias por tu palabra. Señor, porque tu palabra llega a lo más profundo de los corazones. Y en esta noche has salado a mi corazón. Gracias, gracias, gracias. En esta noche has salado a mi corazón para hacerme entender que me amas. Para hacerme entender, Señor, que soy única y especial delante de tus ojos. Sí, mi Dios. Señor, que aún con mis efectos. Aleluya. Y mis imperfecciones, tú me amas. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Para hacer de bendición a mí en mi casa. Para hacer de bendición a mis hijos y a los hijos de mis hijos. Señor, usa mi vida, bendito Dios. Quita todo lo que estorbe de mi mente y de mi corazón. Por favor, por favor, Señor. Quítalo, Señor. Por favor, por favor. Para cada una de nuestras vidas. Gracias, Dios. Aleluya. Señor, en la autoestima. Por favor, Señor. En la autoestima de mis hermanas. Por favor, Señor. Ven a reconstruirlo, Señor. Ven a hacerlo nuevo completamente. Por favor, Señor. En esas manos del fadero que tienes, Señor. Donde solamente tú puedes llegar a lo más profundo de nuestro ser. A lo más profundo, Señor, de nuestros corazones lastimados y heridos. Señor, si te hemos fallado, perdónanos. Perdónanos, Señor. Y nos arrepentimos delante de tu presencia. Señor, reconocemos que hemos fallado como madres, como hijas, como hermanas, como esposas. Pero en esta noche nos disponemos, bendito Dios, delante de tu presencia. Nos disponemos, bendito Dios, a que tú nos hagas a descansar en las manos del alfarero. Y a seguir adelante declarando que no tenemos miedo. Porque ese hombre diferente que llega a nuestras vidas lo cambia todo con su perfecto amor. Porque en ti nos sentimos amadas. En ti nos sentimos restauradas. En ti nos sentimos valorizadas. En ti nos sentimos fuertes para seguir adelante.